Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo te necesitas a venir Yo por fin seré feliz A tu lado soñar es mi dulce ilusión Y poderte entregar alma, vida y corazón Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme más A tu lado soñar es mi dulce ilusión Y poderte entregar alma, vida y corazón Yo te espero siempre aquí Pero cuándo, cuándo, cuándo Te necesitas a venir Yo por fin seré feliz Yo por fin seré feliz Yo por fin seré feliz Yo por fin seré feliz